Bueno, bienvenidos. Después de ver unos cuantos vídeos en internet sobre conchas, gente que colecciona conchas y demás, pues he decidido grabar yo mi pequeña colección, así que voy a empezar por la más pequeña, ¿vale? Os voy a mostrar aquí un pequeño de la gran parte que tengo. Aquí como podéis ver, orejas de mar, con su nácar, esa incluso no sé si se ve bien. ¿Veis? Tiene una pequeña formación, si lo veis ahí, es una pequeña formación para una perla, podéis ver. Eso es por el otro lado. Otra, gusanos que hacen tubos, corales, esto de aquí en particular. Es la tapa de una concha, muy bonita, ese sería el interior, caurís, mediterráneos, porque todo esto son del mediterráneo. Conos. Conos. Los conos, la verdad, hay que decir que tienen unos colores preciosos. Sobre todo, a ver, y si ven. Y si tiene un color rosa que es impresionante. Por aquí vamos, esto de aquí es el hueso de una mandíbula de un pez. No sabía deciros cuál, pero tiene la parte muy rasposa. Eso es como una babosa, un coral, muy raro. Colmillos. Estas son preciosas. Una pequeña ostra. Esto también de aquí son tapas. Estas para mí son de las más bonitas y más difíciles de conseguir. Estas de aquí se le llaman pinnas. No sé si podéis ver el pincho que tiene en el extremo. Estos se adhieren a la roca haciendo agujeros y a las conchas también. Este es un caracol de los que poco ya veo cuando voy a buscar conchas. Son difíciles, hay más este tamaño. Esta de aquí me la encontré en el puerto. Está un poco estropeada, pero no todos los días se encuentra una especie de esa. Está muy curiosa, con un coral pegada. Estos son espirulas. Esta es muy, muy delicada. Bueno, lo que se le acaba de caer, no os preocupéis. Son berberechillos que tienen. ¿Ve? Hay diferentes formas. Son muy frágiles. Estos son los únicos conos que se conocen aquí del Mediterráneo. Ya sabéis que los conos tienen un veneno muy potente. Los tropicales, sobre todo. Capaces de matar a un hombre. Vamos, yo no lo comprobaría. Esta de aquí es la única que he encontrado del Mediterráneo, pero también es auténticamente una preciosidad. Estos son quitones, exceptuando esto, que es una babosilla. Pero estos son quitones. Es una especie de lapas con capas. Con forma de capas. Esta de aquí es una estrella canasta. Muy frágil también. Lo hay en amarillo, en rojo. Este es otro coral, como el que hemos encontrado antes. Esto es una babosa disecada. Esto es una especie de alga. Se nos escapa. Un coral muy chiquitín. El hueso de una sepia. El comienzo de una pedazo de concha de nácar. Esta ya la veremos más adelante. Huevos de calamar. Secos. Esto es otra concha también muy difícil de encontrar. Otro hueso de sepia. Un berber hecho. Un gusano. Que forma su concha así. Una pequeña estrella de mar. Y esto que veis aquí es la boca de un calamar. Vamos, yo no me dejaría pillar los dedos con eso. Vamos por aquí abajo. Seguimos. Estas son de las más pequeñas que se pueden encontrar aquí. Por ahí de muchos diferentes. Estos son otros caurís. O granos de café. Muy característico del Mediterráneo. Aunque yo cada día veo menos. Esto de aquí es un erizo de mar. Muy, muy frágil. Que ya veremos tú a tu sitio. Que ya veremos más adelante. Mucho más grande. Esto es una... Una arca de noé. Se le conoce. Esto se le pueden denominar también otros conos. Muy bonitos. Y bueno. Aquí podéis ver eso. Unas conchas. Todo tipo de conchas chiquititas. Estas son las más chiquititas que tengo de mi colección. ¿Veis aquí? Las guardo. Tengo unas cuantas más. Bueno, pues con este primer vídeo empiezo a mostrar la colección y bueno. Algunos hobbies que tengo por ahí escondidos. Espero que os guste. Chao.